Pues mi idea cuando empecé en una cita era perder todo esto de aquí, bueno, perder, bajar todo esto de aquí, sobre todo esta parte de aquí atrás. Las sensaciones cuando estoy aquí tumbado es como si fuese un terremoto todo el rato, estás así, pero no es una sensación desagradable. Además cuando te lo pueden ajustar a decir, oye, bájamelo un poco que me aprieta mucho y tal, pero no es una sensación desagradable, es como eso, como temblores. Las sensaciones no son, además estás tumbado, te puedes traer tu libro, escuchar música. De las seis sesiones que he hecho, cuatro han sido con el cinturón, puesto este de aquí y luego las seis con la electroestimulación. Y hombre, parece ser que acaban los resultados, el objetivo se ha cumplido, la verdad es que, joder, que se nota que he perdido yo aquí. Mira que me he pegado un fin de semana fino, pero que se nota, se nota bastante.